Un saludo muy cordial a esta virtuosa comunidad. Estamos arrancando con una transmisión especial más. Todos saben que esto se encuentra dentro de la lista de reproducción de mi canal, que se llama Entrevistas Exclusivas. Y hoy tenemos el gusto y el honor y el agrado de poder compartir un instante con Luis Pichinali, que está al frente de un proyecto que ahora nos va a comentar él mismo. No quiero hacer ningún adelanto, aunque yo ya he visto los adelantos, porque encima hay un sacerdote amigo mío, que también ha sido mi docente, involucrado en esta increíble cruzada. Así que no quiero anticipar mucho. Sí digo desde ya que gracias a los que están aquí presentes, estén atentos porque durante la transmisión vamos a también estar tocando algunos temas que se vinculan a un aspecto más filosófico barra teológico. No se trata solamente de comentar el documental, sino exponer qué hay por detrás de una batalla cultural, qué es la cultura, cuál es el impacto que tiene el contenido audiovisual que cada uno de su lugar va produciendo, como también las formas de apoyar este tipo de proyectos. Pero que detrás de todo esto, lo que subyace, y es por eso que lo hemos invitado a nuestro querido amigo Luis, está la misión en sí, que es lo que nos interesa hablar, más allá del documental. La misión, ¿qué es esto de misionar? ¿Qué implica para un cristiano atravesar ríos, esquivar balas, alimentar al hambriento y ser perseguido con tal de llevar la verdad de Cristo al mundo? ¿Qué es realmente una misión y cómo cada uno desde su lugar también puede misionar? Algunos quizás tengan que ir al África, otros quizás sea simplemente saludando al vecino y preguntándole cómo está a esa persona que se encuentra sola. Sin más dilaciones, ahora sí ya he hecho esta introducción. Luis, ¿cómo se encuentra hoy día? ¿Cómo va su proyecto? ¿Cómo va el documental? Y lo que nos quiere compartir en la primera intervención. Bueno Horacio, la verdad que es un placer estar en tu canal. Bueno, somos seguidores acá en casa con mi mujer de tus entrevistas, de tus informes. Recuerdo que nos ha interesado mucho cuando tocabas temas como el tema de IT. Creo que fue por ahí, digamos, que conocí tus primeros posteos en Instagram y la verdad que siempre con una información muy certera y también novedosa. Así que realmente quiero aprovechar para felicitarte. Bueno, la verdad que yo estoy acá, estamos en Buenos Aires en este momento. Muy bien, digamos, empezando a lo que es la promoción, digamos, del estreno del documental que se llama La última misión Malawi, que bueno, es un documental que habla, como bien introducías, habla de la misión Adyentes, que es la misión que está encargada de llevar a Cristo y a la Iglesia Católica a los lugares donde no has llegado, a los paganos, para decirlo concretamente. Así que, bueno, muy entusiasmado, digamos, ya falta muy poco para el estreno y, digamos, las expectativas van en aumento. Así que, bueno, si Dios quiere, este día 6 de abril se estrena en YouTube para todo el mundo y después el día anterior, digamos, el 5, si Dios quiere, vamos a hacer una presentación presencial en la zona de Escobar, ahí donde se encuentra el querido amigo, padre Javier Oliveira Rabazzi. Así que, bueno, todos los que están en Buenos Aires están invitados, simplemente tienen que comunicarse con nosotros y reservar un lugar. Bueno, y aquí ya vamos a empezar entonces con lo más, a mi humilde, entender lo que realmente más va a la esencia, porque de esto se trata su trabajo, de exponer, transmitir, comunicar, de reconocer lo que es la esencia de la misión. Y se habla de Malawi. Sobre ese punto le voy a preguntar pero previamente necesito que la gente entienda los contextos. Una vez hablando con un sacerdote amigo les pregunté ¿cuál ha sido la zona más difícil de evangelización que usted tuvo que atravesar? Y me dijo Haití. De allí que yo una vez hice un escrito sobre Haití. Haití, para que sepan, fue una nación consagrada al maligno. Esto es un acto público, de hecho tiene más de 10 años. Y es una consagración que se va renovando y se renovó recientemente en la década del 60. Uno puede observar cómo en un mismo terreno geográfico con República Dominicana consagrada a Nuestra Señora, la diferencia de ciudades casi que recuerdan a San Agustín. Y justo hoy hablamos de San Agustín en filosofía con los alumnos. La ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Una ciudad del hombre consagrada al maligno, lo difícil que es allí misioner, por incluso el estándar de vida donde se ven niños de 4 años saltando los vehículos para saltarlos en busca de alimentos como si se tratase de animales de carroña, niños de 4 años. Mientras que en República Dominicana se puede decir que se considera que hay un buen estándar de vida para lo que es América Latina. Así que acá, profesor, primer pregunta para usted. ¿Por qué Malawi? ¿Qué particularidad presenta esta región en este proceso de cristianización? Bueno, la verdad es que no fui yo el que eligió el lugar para misionar, sino que más bien yo me acoplé a un plan establecido por la Orden de San Elías y el padre Federico Highton. Y bueno, digamos, la verdad que todo surgió de una manera muy interesante, muy divertida también, porque en el año 2020 tuve la gracia de participar de la marcha por la vía de Washington y bueno, en ese viaje, que bueno, fue muy interesante por cierto, por una cuestión así de tema de vuelos, ¿no? No pude conseguir vuelo para volver a Buenos Aires y tuve que quedarme unos días más y en ese momento, digamos, nos recibió una familia en Atlanta y al día siguiente nos comentaron la posibilidad de ir a una misa, ¿no? En una casa. Bueno, casualmente en esa misa se encontraba el padre Federico, que era el que iba a celebrar, ¿no? Así que ahí fue donde lo conocí y bueno, la verdad que fue impresionante porque, nada, pudimos entablar unas muy buenas charlas, muy buenas... Nada, me pareció muy interesante lo que él hacía y después de ahí, bueno, pasó un tiempo largo y volví a encontrarme con él, a hablar por teléfono con él y ahí fue cuando yo le pregunté a dónde estaba misionando en ese momento y bueno, me comentó que estaba en el sureste de África, en Malawi, que es considerado uno de los diez países más pobres del mundo. Y bueno, ahí es cuando, con ese deseo que yo tengo siempre de tratar de hacer documentales y sobre todo de cuestiones así que nos toca en lo más profundo, ¿no? como es la fe, le dije, bueno, padre, qué tal, qué bueno sería hacer un documental y él así con totalmente, total ligereza, me dice, bueno, venite Luis, venite y ahí fue cuando, nada, empecé a ver la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, conseguí los fondos para poder ir y, bueno, ahí empezó toda esta aventura. Y en esa aventura, talando incluso de profundizar en la pregunta, pero, ¿qué observó, qué rescató, qué enseñanza puede traernos desde Malawi? Puede ser para bien, puede ser para mal, pero siempre de todos aprende y qué bueno que nos pueda compartir entonces sus aprendizajes en este espacio. Bueno, Horacio, una de las cosas que podría rescatar es la pobreza de espíritu, ¿no? De la gente de Malawi, digamos, por una cuestión material, digamos, ellos no tienen casi, o sea, tienen muy pocas cosas materiales, que eso, digamos, se puede ver de un punto de vista negativo, pero también se puede ver de un punto de vista positivo, en el sentido que esto los lleva de algún modo a desapegarse, ¿no?, a lo material. Y, bueno, lo que sucede con esto es que con la combinación de esa inocencia también que yo encontré en este pueblo, un pueblo muy pacífico, por cierto, a diferencia por ahí de otros países de África que quizás hay más enfrentamientos, ¿no?, en cuanto a tribus, a religiones, en este caso este país muy pacífico, o sea que la combinación entre la inocencia de la gente y la pobreza de corazón o de espíritu hacían que ellos no tengan ningún inconveniente de seguir la verdad cuando se les presentaba, ¿no? Entonces el padre cuando iba evangelizando, ¿no?, de un modo así, digamos, socrático, ¿no?, como de ir indagando y haciéndole que ellos mismos se vayan preguntando, ¿no?, cuál es la verdadera iglesia, y con esas preguntas ellos mismos llegaban a la verdad. Una vez que veían que era una cosa muy clara, no tenían inconvenientes en dejar, digamos, lo que estaban siguiendo, ¿no?, como creencia para tomar, digamos, la fe católica y, bueno, empezar a querer ser, digamos, católico, ¿no?, pertenecer a la iglesia. Eso podría ser una de las cosas que rescato y que lo tomo como un ejemplo a seguir, ¿no?, porque muchas veces en nuestro mundo, ¿no?, en Occidente, justamente lo material, que no solamente son las cosas, sino también los hábitos, ¿no?, que tenemos pueden hacer que nos separen de Dios, ¿no?, o que tengamos que dejar todo para seguir a Dios. Así que, bueno, eso sería una de las cosas que puedo rescatar. Y por otro lado también esa necesidad que no solo en Malawi, ¿no?, sino en muchas partes del mundo que hay en que, digamos, que los católicos se muevan, ¿no?, yo lo que noto de una tendencia que en los últimos años empecé a notar es que el católico a veces, por esa cuestión de protegerse, ¿no?, porque, digamos, la verdad que hay un ataque sistemático, ¿no?, a la familia, a la religión, a todo, ¿no?, a la moral cristiana también, hace a veces que los católicos tendamos a protegernos, ¿no?, encerrarnos, refugiarnos, y a veces quizás exageramos un poco en eso y lo que sucede es que nos olvidamos, esto lo decía, lo tomo del padre, ¿no?, porque lo decía en el documental también, que exageramos, digamos, en protegernos, en cuidarnos, y nos olvidamos de todas esas personas, ¿no?, que hay en otros lugares del mundo que nunca escucharon hablar de Cristo, ¿no?, y tienen la necesidad de conocer a Cristo, incluso Cristo va a volver cuando haya llegado a todos lados la palabra, entonces también es una forma de apurar a Cristo, llegar a muchos países y a todos esos países que no ha llegado, ¿no?, la verdad. Qué interesante, ahí voy a hacer un comentario respecto a un tema de teología en concreto. Primero quiero agradecer a Rosy, qué generosa que es usted, porque todos saben que no solamente que yo tú me desmonetizo el canal, sino que ahora Instagram encima me borra las publicaciones, o sea, mi interpagrecismo tiene un financiamiento internacional, y esto, Luis, creo que nos puede dar cáteres, lo difícil que es poder llevar a veces nuestro trabajo a pulmón, porque lo hacemos a pulmón y en base a la caridad, y como siempre decimos, con la providencia de Dios por detrás, así que muchas gracias, Rosy. Hay una pregunta que hace aquí Ariadesi, que ya se la transmito, Luis. Solamente digo, qué interesante lo que menciona acá Luis, quiero rescatar esto, porque el domingo pasado, luego de misa, como somos buenos machos, hoy todo patriarcal y cisgénero, no se nos ocurrió mejor idea con mi esposa y mis hijas, que irnos a comer un asado e invitar a dos sacerdotes, junto a nuestra familia extensa, cuñados, tíos, y poder conversar un poco. Y allí, en un momento, imagínense lo que son esas sobremesas, que yo en un momento decía, dada la responsabilidad que tiene un bautizado, llega un punto que es mucho más misericordioso, o al menos, para decirle a ser más benigna, en última instancia, dada la corrupción moral de este mundo, que conviene ser un varón justo, conforme la ley natural, que ser un bautizado, que ser un bautizado, que termina, en última instancia, cayendo en los vicios del modernismo, cayendo en esta suerte de ecoteología postmoderna, con este ayornamiento ecuménico y sincretista de la New Age, que es lo que está pasando en una parte importante de nuestra querida y amada Iglesia. Pero allí el padre, obviamente, es un ejercicio teórico, no es lo que realmente creo, sino que es como un ejercicio teórico de debate filosófico. Y ahí un sacerdote dijo algo muy interesante, dice, sí, en teoría pareciera, en la práctica, sin la gracia divina, es muy difícil que una persona pueda llevar una vida recta y justa sin esa gracia divina. De allí la importancia de la evangelización. Sin la verdad de Cristo no hay salvación. Entonces, acá viene una pregunta muy interesante que se la hacen a usted, señor. Y dice, buenas noches, ¿se basaban en algún método para evangelizar alguna planificación? Bueno, usted ha sido testigo en primera persona, así que usted es el que sabe al respecto. Sí, la verdad es que había como una estrategia una estrategia de evangelización, ¿no? En la cual el padre, digamos, había formado un grupo de nativos, de católicos nativos, y sobre todo había un personaje, ¿no? Que se llama James, que él, digamos, era el ariete, ¿no? De la misión. Entonces, de algún modo, el padre decía, bueno, de toda esta zona vamos a elegir los lugares donde menos católicos hay. Porque había regiones que había, para decirte, en números reales, ¿no? Había 12 católicos, 3 católicos, cosas así, digamos, ¿no? Católicos que muchos no podían practicar su fe, o sea, no podían participar de una misa, nada, porque no había, digamos, tendrían que caminar quizás 4 o 5 horas o más para poder asistir a una misa. Entonces, el padre lo que planteó es eso, ¿no? Empezar a seleccionar en un mapa totalmente improvisado, porque incluso si uno busca en Google Earth o en Google Map Malawi, van a ver que hay muy pocos lugares marcados, digamos, o sea, no hay mapas casi, o sea, es muy difícil. Entonces, eso era una cosa que en el documental se ve bastante bien, ¿no? Que está el dibujo indicando todos los pueblos que estaban ahí, y esos pueblos donde había menos católicos, ¿no? Entonces, digamos, el método de evangelización era el siguiente. Se hacía esa selección y se hacía un orden, ¿no? De prioridades y, bueno, se empezaba por un lugar y en ese lugar lo que hacía era esta persona, ¿no? Este misionero, James, llegaba al lugar, se juntaba con el líder del lugar que se le llama BGH, que sería el jefe de un grupo de aldeas, o sea, de un territorio muy grande, ¿no? Ese es el jefe, un jefe tribal, ¿no? Elegido por la misma gente. Y, bueno, ese jefe lo que hacía era reunirse con James, en este caso, y James le comunicaba que, bueno, había llegado un sacerdote católico que quería, digamos, ver la posibilidad de hacer una prédica, una primera prédica al pueblo para que aquellos que quieran, digamos, escucharla y ver de qué trata la iglesia católica de algún modo, bueno, se puedan unir. Entonces, normalmente, estos jefes lo que hacían era, digamos, automáticamente decían, sí, por supuesto, digamos, hagamos eso. Entonces hacían una primera reunión y después ahí ya se planteaba toda una prédica y una cosa también muy llamativa era que esos líderes no solo los recibían al padre, sino también le donaban grandes terrenos de tierra, ¿no? Obviamente, en el medio de la nada, ¿no? Pero terrenos enormes que, bueno, obviamente no se los donaba al padre, sino se los donaba a la iglesia católica. Después pasaban a ser de la iglesia católica y en esos terrenos, digamos, lo que primero pedían es que se instale una iglesia, ¿no? Pero bueno, por cuestiones económicas es muy difícil y aparte quizás no tendría demasiado sentido poner una iglesia si no hay fieles, ¿no? Entonces lo que se hacía, digamos, era lo que el padre llamaba Mission STEM, que sería, STEM es tallo, ¿no? En inglés, el tallo de la misión. O sea, por un lado tenemos la semilla que sería, digamos, la prédica de algún modo, ¿no? Esa semilla que planta el misionero y el tallo sería una especie de estructura muy básica que podría ser una estructura de palos con techos de paja o de plástico, un pequeño altar, digamos, un altar de cemento hecho con ladrillos y cemento, una cruz de 5 a 7 metros, cruces, no había en todos los lugares, no se veían cruces y después, bueno, una campana, una campana africana que eran una llanta de auto que era impresionante porque sonaba muy bien, o sea, le pegaban y sonaba con una campana muy bien. Entonces, eso básico y después, bueno, una primera misa en el lugar y a partir de ahí ese sería el tallo de la misión. Lo que conseguía el padre es a un líder católico o a un misionero de alguna zona más o menos cercana que siempre era lejos, se comprometía a partir de ahí todos los domingos a predicar, digamos, la palabra a todas esas personas que se sentían atraídas por la fe católica, ¿no? Entonces, y querían de alguna manera ser católicos y empezar un catecumenado. Entonces, de ese modo, digamos, lo que hacía era que el padre, bueno, llegaba, organizaba, planteaba toda esta cuestión y después también dependía de ellos, ¿no? O sea, no es solamente que venía el cura y después tenía que hacer todo, no, también ellos tenían que poner su parte, trasladar los ladrillos para hacer el altar, poner la cruz, digamos, o sea, era una cosa que no era una asistencialismo religioso, digamos, ¿no? Sino que también dependía mucho del esfuerzo de ellos y de la constancia después de un tiempo determinado que dicen que son alrededor de tres años de católico venado, ellos podían ya empezar a recibir los sacramentos, ¿no? Un poco sería eso. Qué linda experiencia realmente, y hablando de experiencia, muchas gracias Juan, bendiciones, si todo sale bien estaremos volviendo a Colombia este año, si todo sale bien, ya es como que se ha hecho un hábitat estar allí una vez cada tanto en tan linda tierra. Qué linda experiencia y sobre todo qué importante lo que usted remarca, que el proceso de evangelización, al menos yo hablo de lo que conozco que es mi fe católica, no puedo opinar de lo que no conozco, o sea, esto es una máxima que tenemos donde damos clases. Siempre se dice el asistencialismo, al contrario, nosotros rechazamos el asistencialismo, pasa que está muy mal difundido por los detractores lo que es la doctrina social de la iglesia, en ninguna parte de la doctrina social de la iglesia se habla de que nuestra parte de evangelización es el asistencialismo social, es primero la evangelización espiritual y luego ofrecer, ya desde San Agustín se ve este proceso, la ayuda al prójimo pero sin desmerecer su dignidad, que el prójimo sea capaz de constituir por sí mismo su estandarte de vida. Ahora, por eso me gustó mucho que remarque esto. Acá quiero preguntarle algo a usted porque imagino que en esta experiencia tanto para realizar el documental, voy a tener una pregunta desdoblada, digamos, tanto en la realización del documental como en la evangelización en sí, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que tuvieron que enfrentar? Ya sea, desde una amenaza porque sé que en África hay bastante, si bien hay una mezcla de religiones, los musulmanes suelen proliferar en ciertas partes de África, puede ser que haya conflictos o no como está sucediendo en Nigeria en este momento, hasta, por ejemplo, una gran dificultad que es la falta de financiamiento, que esto también es un problema y lo que nos dedicamos a esto lo sabemos. Tanto para el documental como para la evangelización, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que tuvieron que atravesar? Bueno, con respecto a la realización del documental, digamos, partiendo de la base que, digamos, es una productora, nosotros decimos que somos un dúo creativo de conversos, o sea, somos dos personas que hacemos todo, digamos, o sea, obviamente que después contamos con ciertas colaboraciones, ¿no?, de personas que nos ayudan con algunas cuestiones en particulares, como podría ser, digamos, todo lo que fue el subtitulado del tumbuca o el chinica, que son una de las lenguas principales de Malawi, que a mí, digamos, si bien había aprendido algunas cosas y también en tener el contexto, digamos, podría, digamos, entender qué querían decir, pero bueno, gracias a Dios, digamos, conté con ayuda de gente de allá que me ayudó con el tema de los subtítulos. Pero bueno, una es, bueno, que es un equipo chico, digamos, obviamente que es muy costoso viajar a África, y por otro lado, digamos, también es el tema de la energía, porque, digamos, lo que pasaba es que yo llegaba a un lugar, digamos, un lugar absolutamente alejado de todo y, bueno, traté de comprar con mi dinero todas las baterías que pude y llegué a un punto que las baterías se terminaban y agarraba el celular y después se acababa la batería del celular y firmaba con una GoPro que tenía el padre y, bueno, ese tipo de cosas que a mí, digamos, como profesional es como medio me desesperaba todo eso, ¿no? Porque por ahí me estaba perdiendo de registrar situaciones muy ricas. Pero también esto de algún modo me llevó y creo que Dios lo quiso así, ¿no? A también en un sentido decir, bueno, la parte profesional está muy bien pero hasta cierto punto, digamos, yo no había ido solamente a firmar un documental sino también tuve que participar de la misión como misionero, ¿no? Ayudarlo al padre porque a veces el padre se encontraba solo con todos los nativos, digamos, que por ahí necesitaba hablar conmigo, necesitaba un acólito, necesitaba alguien que le ayude a armar el altar, tenía un altar portátil, ¿no? Y bueno, todo ese tipo de cosas y que como Dios de algún modo me decía, bueno, Luis, ya grabaste ahora, ponete a evangelizar, ponete a ayudar, ponete a hacer otras cosas. Entonces, como que después me relajé un poco más en ese sentido. Y después en lo que tiene que ver la segunda pregunta, digamos, lo que tiene que ver con respecto a la evangelización, bueno, tengamos en cuenta que Malawi, digamos, es un país bastante nuevo tiene alrededor de 20 años de independencia, digamos, era una colonia inglesa, por lo cual, digamos, lo que prolifera en Malawi, sobre todo en estas zonas donde estuvimos nosotros, otras zonas que no conozco no podría decirlo, digamos, hay mucha diversidad de sectas y como sabemos estas sectas evangélicas o evangelistas no tienen jerarquía, no tienen una cabeza que sea el que ordene un poco todo, como tenemos nosotros en la iglesia católica, y eso hace que cada uno, por ejemplo, pastores se peleaban y cada uno armaba su iglesia si se iban proliferando, ¿no? Y sumado, digamos, a que también allá tienen sus propias creencias paganas, todo lo que es brujería, curanderismo, exorcismo, posesiones, digamos, una cosa muy mezclada sumado a que ponerle algunas sectas adventistas más que nada están, digamos, con una, o sea, toman mucho del Antiguo Testamento, ¿no? Toman muchas cosas como podría decir, digamos, el tema de la poligamia, digamos, sacado del contexto, ¿no? Que el rey David o el rey Salomón, entonces ellos de ahí toman que pueden tener muchas mujeres o que, bueno, ellos celebran el sábado, ¿no? Como casi todos los evangélicos o evangelistas o que no comen cerdo, tienen prohibido comer cerdo cuando tienen cerdos, pero encima pasan hambre, digamos, no comen carne normalmente, pero no pueden comer cerdo y con esas reglas muy rígidas, ¿no? Bueno, esas dificultades por ahí se planteaban en ese sentido, ¿no? que por un lado, digamos, tenían estas sectas así muy metidas, ¿no? Ahí que hacían que de algún modo esos pastores generaran ciertos bloqueos, ¿no? Para que la gente no llegue a la misión y por otro lado, digamos, podría rescatar también de las sectas o de los ingleses, podría decir, que, digamos, ellos les trajeron la Biblia, ¿no? Les trajeron la Biblia. Una Biblia, por supuesto, recortada, sin libros que, como sabemos, no los tienen ellos, con modificaciones, con, en vez de llamar a Dios Yahvé, lo llamaban Jehová, digamos, esas cuestiones, ¿no? Que nosotros ya, muchos ya sabemos cómo es, pero de todos modos, digamos, esa Biblia se transformaba, digamos, en una autoridad. Entonces, cuando el Padre llegaba, digamos, para evangelizar, aprovechaba, en cierto sentido, digamos, esa autoridad de la Biblia y con la misma Biblia él podía, digamos, refutar todos los errores de las sectas, ¿no? Entonces, eso también era muy interesante. Me imagino lo complejo que debe ser. Yo, hay cuestiones que no opinan porque a mí me exceden por completo. Lo mío es el área netamente filosófica. Como siempre dije, yo no me dedico a la teología y admiro muchísimo lo que están averzados en tales áreas. que es también deber de todo católico y de todo creyente profundizar su fe, que es un punto más débil que tengo allí, la falta de formación en algunos aspectos. Pero en ese proceso de formación también quería preguntarle a usted. Allí en su experiencia en Malawi, usted nos dijo respecto a que si bien había carencias en términos espirituales, también había carencias en términos materiales. Imagina que los lugares, al menos por la experiencia que yo tuve en una parte específica de Cartagena, lo básico era no encontrarse en una casa con baños, que lo más básico para el occidente, allá lo básico es que una casa no tenga baños, menos todavía luz eléctrica, menos todavía agua potable. Y esto me lleva a deducir, y me gustaría saber cómo fue su experiencia al respecto, tampoco de haber proliferado la educación formal. Imagino que si bien Malawi tiene su ciudad, tiene su presidente, pero en el interior imagino que no debe haber proliferado las escuelas. No creo que todos hayan sabido leer, que todos y menos todavía escribir. ¿Cómo pudieron lidiar de repente con ese fenómeno? Y lo explico por qué. Al día de hoy, esto se lo cuento a la gente que no está viendo en YouTube en vivo ahora. Cuando a mí me toca dar clases, a veces conceptos que para mí son básicos, para mí no, para muchos, conceptos básicos de Santo Tomás de Aquino, conceptos básicos de San Agustín, de San Ireneo, de San Ambrosio, estudiantes de filosofía encuentran complejo tener que poder entender estos misterios, entender el misterio de la sustancia, entender el misterio de la naturaleza caída, el misterio de la iniquidad, es complejo para un estudiante avanzado de filosofía, para muchos filósofos también. Yo me imagino lo que debe ser para personas que ni siquiera saben leer y escribir, sin desmerecerlo. Solo digo, qué complejo explicar temas tan elevados a personas sin esta debida formación. En ese sentido, ¿cómo fue esta experiencia en términos intelectuales? ¿Es más fácil que la persona pueda recibir la palabra de Dios sin la formación o es mucho más difícil? ¿Es otro proceso? ¿Cómo vivieron esto? Bueno, muy buena la pregunta, Horacio. Lo que podría decir, digamos que, bueno, por un lado, sí, existían esas complicaciones con lo que tiene que ver con la barrera idiomática, ¿no? Tengamos en cuenta que en Malawi en todo Malawi se habla que hay alrededor de cincuenta idiomas o dialectos, digamos, todavía no tengo claro si son realmente idiomas o si son dialectos, partiendo también de la base de que antes de que llegaran los ingleses ellos no tenían alfabeto, no tenían escritura, digamos, era todo oral. Entonces, cuando llegué a los ingleses se tomó, digamos, literal lo que ellos hablaban y lo pasaron en la escritura, así tal cual. Entonces, las palabras son fáciles dentro de todo, digamos, uno debe leerlas y pronunciarlas, ¿no? Porque si uno tiene alguna noción del inglés, ya leyendo y teniendo en cuenta, digamos, cómo se pronuncia en inglés, ya podría leer algo en alguna de las, estas lenguas locales, como puede ser el tumbuca, que era uno de los idiomas más hablados en toda esta zona y el nica o el chinica que es, ya es un poco más específico, digamos. En el sentido, digamos, y volviendo al tema de la pregunta, lo que sucedía es que, de algún modo, bueno, el padre tiene un don especial con las lenguas, digamos, o sea, seguramente usted, Horacio, que fue alumno del padre, lo habrá notado, es, digamos, una facilidad impresionante, ¿no? Recuerdo que incluso hacíamos juegos, había un postulante al seminario que era de Nigeria y él, bueno, el nigeriano es imposible de replicar, digamos, las palabras. Entonces, hacíamos un juego, entonces el nigeriano decía, por ejemplo, o sea, mesa, ¿no? Mesa y lo decía en su lengua, ¿no? Mesa en nigeriano. Después decía, casa en nigeriano, así, diez palabras. Y después empezaba a mezclarlas y decirlas sola en nigeriano y nosotros teníamos que recordar qué era, digamos, en inglés. El padre era impresionante, o sea, le pegaba todo, siempre ganaba, ganaba siempre. Nosotros invocábamos una o dos, pero medio así de casualidad, ¿no? Él, tac, 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 una facilidad y un don de Dios hasta podría decir que por momentos me pareció que tenía un don de lenguas, digamos, podría decir, porque de golpe él empezaba a predicar, digamos, él escribía su prédica, pero de golpe empezaba a fluir, digamos, esa prédica en el idioma local, empezaba, se iba, se iba, se iba hablando y la gente vos veías que respondía, sonreía, se ponían serios, se reían, o sea, todo lo que, digamos, lo que sucedía con esa prédica, uno notaba que estaba sucediendo algo verdadero, que estaban entendiendo claramente y bueno, lo que pasaba cuando el Padre lograba esta idea y vuelta a cierto sentido es que ellos captaban rápidamente, digamos, tengamos en cuenta, digamos, que la evangelización del Padre iba siempre a los puntos más importantes, ¿no? Que Dios es trino, que Dios mandó a su hijo Jesús a la tierra, que murió en la cruz, que su madre la Virgen María, que bueno, existe el infierno, existe el cielo, existe el purgatorio, o sea, todo lo muy básico, ¿no? Pero ellos todo lo tomaban con mucha naturalidad, no es que se empezaban a complicar y si hacían preguntas, ¿no? Eso sí fue muy interesante, porque hacían preguntas, por ejemplo, algunos que tenían algo de conocimiento de Biblia por el tema protestante, decían, si San Pedro, o sea, si Pedro fue elegido el Papa, el primer Papa de la Iglesia Católica, ¿qué pasó con los otros apóstoles? Esas preguntas así eran interesantes, ¿no? Y el Padre, bueno, por supuesto lo recontestaba. La verdad que, digamos, me pareció que el aprendizaje de ellos, quizás, por esto que de alguna forma tú estabas mencionando, ¿no? Como que quizás como ellos tenían una ausencia de esos conocimientos, al recibirlos por primera vez los tomaban con más naturalidad y no se cuestionaban, les parecía, claro, digamos, es así, listo, se toma de esa manera. No sé siquiera respondía a la pregunta, Oración. Muy bien respondida y ya para ingresar en las últimas preguntas finales y dejarlas quizás las más profundas para el último, hay dos preguntas en concreto que quiero transmitir y se vinculan ya a la fe y más sobre su persona en particular, ¿por qué lo digo? Para que la gente entienda, para los que recién se están conectando, Luis, y de paso quiero agradecer porque se me fue mal educado. Gracias Lucrecia que desde Inglaterra nos está apoyando, realmente muchas gracias. Luis es director y yo en un punto lo entiendo porque en mi caso, más allá que él tenga su vocación, su trabajo, yo entiendo que también esto lo hace como parte de su apostolado y como parte de mi apostolado humilde es el escribir con mis dos libros o el trabajo de mi tercer libro. Y detrás de cada obra por más que uno intenta a veces transmitir lo más objetivo posible, lo que quiere dar a conocer, está siempre el espíritu de uno por detrás. Con todas las flaquezas, vicios, cruces, caídas que uno pueda tener, con las virtudes que uno intenta tener, siempre se transmite en la obra, siempre está el espíritu del artista en la obra, siempre. Por eso le quiero preguntar algo muy personal, Luis, y espero que no lo tome mal, por favor, y si no reformulo la pregunta sin ningún problema. Pero no sé cómo será su relación con la fe, yo puedo hablar quizás desde la mía, a mí cuando me ha tocado misionar de más joven o cuando me ha tocado estar en ciertos lugares acompañando a gente de algunas misiones, me sucedió en Cartagena con la gente de Huesos Vivos, es difícil a veces no cuestionarse ciertos aspectos de la fe cuando uno ve ciertas injusticias propias del mundo, hoy uno ya de más grande, con más formación quizás la entiende, entiende lo que es el pecado, la naturaleza caída, lo que es el libro de vedrío, pero yo pregunto, señor, con todo respeto, pero estando usted en una de las naciones que ostenta el récord de mayor tasa de mortalidad infantil. ¿En algún momento en su experiencia en dicha nación no sintió un quiebre, un llamado de atención, una puesta prueba en su fe? Sí, la verdad que sí, sí, porque de algún modo, digamos, no solamente, o sea, la pobreza es una pobreza que no es como la pobreza que nosotros estamos acostumbrados a ver en Occidente, ¿no? Sobre todo alrededor de las ciudades grandes, ¿no? Como puede ser Buenos Aires, Córdoba, que, bueno, está esa pobreza más indigna en cierto sentido, ¿no? Porque la persona está atrapada en una ciudad alrededor de cemento, digamos, no tiene tierra, no tiene nada, digamos, o sea, lo único que tiene es pedir, bueno, eso es quinto en Malawi porque Malawi, por ejemplo, o sea, por lo menos en la zona en que yo estuve, la gente, digamos, no muere de hambre, digamos, no vi gente muriendo de hambre, o sea, lo que vi es quizás una pobreza más bien relacionada a la nutrición, digamos, porque si bien ellos se alimentan con lo que pueden producir, ¿no? tienen en sus casas unas pequeñas huertitas, digamos, por eso digo que también puede llegar a ser un poco más digno en cierto punto, ¿no? Porque ellos mismos tratan de cosechar algo, intercambiarlo con vecinos y como era antes de algún modo, ¿no? O sea, este trueque, la pobreza que yo vi, sobre todo la vi en el tema de la nutrición, el tema de la salud, ¿no? Que allá hay una variedad enorme de enfermedades complicadas, como puede ser la malaria, la fiebre amarilla en algunas zonas, incluso lo que para nosotros es una enfermedad de perros como la sarna, en algunas zonas de Malawi yo vi chicos con sarna, pero muy avanzada, digamos, ¿no? que una sarna que por ejemplo hace que en partes, en zonas de la cabeza no le crezca más pelo porque ya la sarna ha avanzado a ese punto, ¿no? Eso, digamos, a uno le genera una tristeza muy grande y también hace que uno empiece a valorar más lo que ha recibido, ¿no? porque la verdad que lo que hemos recibido las personas como yo, ¿no? que tuve una familia, todos los días tenían algo para comer, digamos, quizás hay momentos económicos complicados como todos hemos tenido en este país, pero para comer siempre tuvimos, ¿no? y parece como que eso es normal, digamos, ¿no? como que, o sea, incluso parecería como que lo merecemos y no es así, digamos, y en Malagua, digamos, hay una comida especial que se llama mzima, 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 que es básicamente es harina y agua, así, directamente, ni siquiera con sal ni aceite ni nada, es como que esos van revolviendo esta harina con agua y se genera una especie de masa cocinada que, bueno, eso lo comen con la comida, incluso, digamos, me llamó mucho la atención porque en un momento tuvimos la posibilidad de ir a la catedral de Caronga, que es la diócesis que pertenecía a toda esta zona y el mismo obispo comía esta comida, que no tiene sabor a nada y yo, bueno, por supuesto que la probé, digamos, no era nada, pero después me di cuenta por qué en Malawi comen esta comida la cima porque es algo que lo que hace generar es una sensación de saciedad, o sea, uno come eso y se le va el hambre, pero eso no es para nada nutritivo, digamos, cero, quizás, o sea, que comer un pollo o un pedazo de carne de vaca es una cosa muy complicada y quizás algunas familias que tienen un poquito de dinero podrían comer una vez al mes un pollo que los pollos son pollos flacos, chiquitos, digamos, y retomando un poco a la pregunta que me hacías Horacio, sí, la verdad que me tocó bastante, digamos, siendo padre, tengo cuatro hijos, eso hizo que de alguna forma también intente transmitirle eso a mis hijos, que las cosas materiales que uno tiene son puras y exclusivamente gracias a la providencia, porque algunas veces hay personas que no tienen nada y por eso hay que valorarlo mucho. Lo entiendo tanto, hablando de gente de bien quiero saludar a mi amiga Laura que espero verla, ahora vuelvo a México fines de abril, comienzo de mayo si Dios quiere y muy posiblemente el 26 de mayo hay una cuestión ahí porque me han invitado para un debate filosófico con una mujer que es pro-aborto ya en una universidad de manera presencial el tema es que esté el cumpleaños número uno de mi hija y tengo que poner en la balanza la familia por un lado o el apostolado por otro lado y no es fácil, es posible que no es tan fácil la decisión porque también es que no es solamente estar cantando en el cumpleaños de mi hija sino que el día de mañana mi hija diga mi padre renunció a lo que más amaba como a los propios hijos como Abraham para librar el buen combate entonces no es fácil la decisión así que ahora espero verlo si voy espero verlo nuevamente lo entiendo mucho usted una vez me criticaron porque yo ayudo en un merendero acá con lo que reconectamos en YouTube ayudamos a un merendero acá en Córdoba y es una zona muy peligrosa usted que es de Argentina de Desaaro que es una villa miseria dicen pero vos entras con tu hija ahí pero entramos con ciertos cuidados de día pero que conozca la pobreza porque después tenemos chicos que están haciendo un berrinche porque no se les compró un chocolate sin agradecer que el simple hecho de nosotros tener una ducha de agua caliente y un plato de comida caliente formamos parte del 2% de la población en el mundo que si empezamos a buscar lo que es realmente la pobreza a nivel mundial somos privilegiados estar aquí en una computadora hablando por YouTube pero somos muy privilegiados que no está mal disfrutar de estas cosas pero ser conscientes que estamos en una situación de privilegio al menos ser conscientes de esto y agradecer a Dios y si Dios no va a pedir más a nosotros que hemos recibido más ese tipo de pensamientos son los que a mí no me dejan dormir señor pensar en esas cosas son las que a mí me quitan el sueño pero ya para finalizar hay una última pregunta que se la quería hacer a usted que es ¿por qué hace lo que hace? siendo usted pregunto si usted siempre fue católico o no pero siendo incluso católico podría estar tranquilo yendo a miso un domingo a la mañana disfrutando de sus hijos trabajando como cualquier otra persona en las comodidades de su oficina ¿por qué arriesgarse a un proyecto en el cual usted puede contraer Sarna podría morir en un atentado porque los hay en África vayan a ver mi sitio web estamos criticando atentados contra cristianos desde Birmania hasta Nigeria esto de que las guerras desaparecieron pasa que el occidente puso el foco en una guerra en concreto que encima desinformando y no se ve lo que son las verdaderas guerras en las escuelas y matanzas diarias Dios lo quiera que me toque una posibilidad así que no escuche a mi mujer pero morir ahí sería para mí sería bueno morir mártir o sea es una cosa que es un regalo que no es para todos pero bueno una buena pregunta yo digamos hace unos años digamos cuando cuando mi mujer que era mi novia en ese entonces me dijo que estaba embarazada ahí digamos que estaba tan alejado de la iglesia si bien digamos tuve una formación católica desde mi casa y el colegio que fui fue un colegio católico bien de buena doctrina digamos no no sabía qué hacer digamos empecé a replantearme un poco todo porque digo qué voy a hacer ahora voy a tener un hijo gracias a Dios nunca se me cruzó por la cabeza la idea de abortar y dije bueno tengo que cambiar algo porque yo no puedo digamos transmitirle lo que yo hago en mi vida que era un desorden en muchos sentidos sentido digamos que totalmente cometido en la droga en la vida sexual desordenada digamos una vida muy muy agitada digamos y que para muchas personas puede ser normal pero cuando tenés un hijo digamos no te queda otra hay dos posibilidades ¿no? es una hacerte como que mirás para otro lado o decir bueno yo quiero lo mejor para mi hijo y lo que yo hago no es lo mejor para mi hijo en el momento que él me diga papá ¿está bien fumarse un porro? ¿qué le voy a decir? ¿que está bien? ¿se lo voy a fomentar? y no digamos y bueno eso de una forma fue digamos acercándome a la moral cristiana de una forma racional digamos ¿no? y bueno después Dios me tocó el corazón y bueno tuve la posibilidad de volver a la iglesia y bueno no es que uno se convierte y ya está ¿no? todos los días tiene que ir convirtiéndose diariamente pero bueno eso lo que hizo fue de algún modo pedirle a Dios que él me dé la posibilidad de poder dedicar mis dones a lo que él desee ¿no? y bueno increíblemente me apareció todo lo que fue el tema provida y después bueno ahora esto ¿no? que vi la necesidad de hacer contenidos puramente católicos y la verdad que el objetivo principal digamos de todo esto es la conversión de las almas o sea si un día me entero que una persona volvió a la iglesia por algo que yo haya podido hacer digamos o que nosotros ¿no? como productora hayamos podido hacer ya está digamos ya está más que eso no tiene precio pero bueno la verdad es que no es fácil también ¿no? como usted también lo estaba diciendo antes ¿no? es una es una lucha constante ¿no? digamos económicamente nunca hay dinero para este tipo de cosas digamos o sea siempre hay que estar ahí tratando de hablar con una persona con otra bueno mira tengo esta idea armando carpetas haciendo presupuestos a veces por ahí tu mujer te dice necesitamos plata y no tenemos plata digamos ¿por qué no? bueno es una lucha constante ¿no? que después uno empieza a recibir algunos regalitos de Dios en algunas cosas ¿no? que bueno esa me la guardo para mi corazón pero la verdad es que lo que hago lo hago porque creo y me gustaría que compartir esto ¿no? que lo lo bueno que es nada tratar de seguir a a Dios y y bueno que la vida del cristiano no es fácil y aparte Horacio si fuera tan sencillo que nos caiga la plata de arriba sería poco épico digamos o sea esto lo hace más interesante porque es épico lo que estamos haciendo coincido tanto antes de dejar la última palabra para que pueda decirnos nuevamente cómo cómo apoyarlo en su documental y era verlo en primer lugar gracias realmente a los Patreon hablando de milagros quiero decirle gracias a la gente que nos apoya en Patreon a mí y a mi equipo porque sostener lo que sostenemos no sería posible sino a ustedes así que en ese sentido muchas gracias gracias a la gente que nos apoya por Superchat qué interesante lo que usted dice porque de hecho a mí la vida me encontré en una situación idéntica 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 completamente cruzado con la fe de repente una hija por nacer en una situación muy conflictiva con quien era mi pareja en ese momento pero estábamos en una situación un poco conflictiva sin estar casados yo con una vida por demás desordenada y encima sin trabajo y me acuerdo siempre siempre digo hay un hombre que se llama Francisco Ramírez que ni se debe acordar de mí pero que una vez me hizo estos milagritos materiales porque también existen los milagros materiales y de repente ya era como mi primer sueldo básicamente porque me había quedado sin trabajo en tiempos de pandemia y yo le dije cómo le agradezco y dice hacé lo que tenés que hacer en la batalla cultural dice pero deja que Dios te guíe bueno y ahí empecé a hablar con algún sacerdote y empecé a tratar de entrezar algunas cuestiones y acá estamos al día de hoy o sea que yo lo entiendo porque realmente como siempre digo Dios se escribe recto en renglones torcidos y entonces lo digo a la gente que nos está escuchando porque sé que del otro lado hay gente que está pasando por distintas situaciones vas todos los que están del otro lado sé que en algún momento pasó un momento difícil si alguien está pasando un momento difícil primero que puede hablar con nosotros siempre que podemos ayudar de cualquier manera y que sepas si vos estás pasando por un momento difícil ahora va a haber mucha gente que te va a decir no te preocupes lo que estás haciendo está bien seguí con tu vida vas a ver que hay muchas tentaciones para no cambiar pero yo te digo sí tratás siempre de aspirar a más que podés aunque parezca imposible aunque vos digas no es imposible que yo deje este hábito imposible que yo deje este vicio es imposible que yo cambie de vida porque pierdo esto pierdo aquello yo te digo hoy nos sale muy barato ser cristiano que antes ser cristiano era ir cantando la hoguera hoy es simplemente que se te van a burlar o que te vas a privar de comer carne un viernes y no más que esto digamos hoy sale muy barato ser cristiano y la recompensa es grande en esta vida pero principalmente en la que viene que es lo que nos interesa así que no dudes en cambiar jamás bueno muchas gracias hablando de Milero muchas gracias Lady Durán que está siempre acompañando acá el canal realmente gracias muchas bendiciones Luis último mensaje nuevamente lo que dijimos al comienzo la gente que quiera ver tu documental pero también la gente que quiera apoyar tu documental porque esta es la idea que también de repente alguien diga bueno qué sé yo me alcanza para pagarte un cafecito o diga mira no tengo plata pero puedo rezar por vos y tu familia cómo hace la gente para contactarse con vos y cómo hace la gente que quiera ver el documental bueno muy bien Horacio bueno por un lado tenemos una página web que es www.dominusstudios.com dominus con u porque el logo tiene una v corta pero es una u después tenemos bueno tenemos dos redes sociales por ahora nada más digamos no queremos abarcar demasiado porque no la nafta entonces tenemos un youtube que es dominusstudios y un instagram y bueno la gente principalmente lo que pediría es que vean el documental y el documental se va a estrenar el 6 de abril en Argentina a las 8 de la noche por ejemplo en países como en España va a ser al 7 por una cuestión de horario pero bueno que compartan que nos sigan en las redes porque como bueno Horacio sabe muy bien es muy importante que la gente se suscriba al canal que comente digamos porque eso hace que se genere un flujo de llegada que le llegan más personas que lo compartan eso es muy importante y después bueno digamos nuestra idea como productora es digamos trabajar con las producciones obviamente que si alguien quiere ayudarnos económicamente siempre es bueno para poder no sé difundir o incluso digamos hemos creado un Patreon un Patreon que por ahora no está activado pero que la gente puede poner su correo y nuestra idea es mandarles digamos cuáles son los próximos proyectos porque hay personas por ahí les interesa más lo Pro Vida o les interesa más lo Católico las misiones entonces nosotros tenemos varios proyectos ahí en desarrollo entonces la gente podría poner digamos su correo y nosotros al tiempo le enviaríamos un correo explicándole cuáles son los proyectos y si quieren ayudar cuáles le interesan más así que bueno también invito nuevamente a las personas a que digamos que se vengan a Escobar en las redes de Dominus van a poder ver la invitación que hay que pedir digamos por Whatsapp avisar que uno va a ir porque va a ser un cupo limitado es un espacio no demasiado grande entonces perfectamente pueden venir a ver el documental de forma gratuita y bueno nada nos estaremos viendo excelentísimo muchas gracias realmente Luis por tu tiempo tu predisposición por visitar este pequeño y humilde canal nos estamos viendo gente en vivo domingo que viene todo esto y tratando de definir el tema estoy viendo si volvemos a la metafísica del bien y del mal que un tema que a mí me pasiona muchísimo incluso abordar lo que sería la justicia y el infierno en términos filosóficos o quizás hacer alguna especial de preguntas y respuestas estoy viendo todavía a la gente de Patreon de mi Patreon nos vemos el viernes en vivo seguimos con las clases de ecologismo profundizando en estas lecturas y para el resto que no quiere conectarse en estos días que tengan una bendecida semana simplemente esto muchas gracias Luis bendiciones para usted y su familia nos vemos gente y saludo enorme Mónica Janina Rosco que solo estoy viendo aquí Lady Laura que están siempre acompañando Silvia Maldonado nos vemos chau gracias gracias